La Federación Mundial de Sordos, FMS, sus siglas en inglés WFD, en el mes de septiembre conmemora la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Es por eso que FENASCOL se articula con sus actividades de la siguiente manera. En el pasado, FENASCOL ha realizado diferentes congresos y encuentros. Este año realizará el encuentro, que es el octavo Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia, llamado Construyendo Comunidades Inclusivas para Todos. Tendrá como sede la Ciudad de Pereira en la tercera semana de septiembre y, dentro de su programación, tendrá los temas de Planeación Lingüística Educación Mujeres Sordas Código de Ética para el Servicio de Interpretación Pero esos no serán los únicos temas, también habrá actividades enfocadas en la juventud, en emprendimiento, en cultura y demás. Al finalizar, se hará un manifiesto que se entregará al Gobierno Nacional para que sea incluido dentro del Plan de Desarrollo y así visibilizar los derechos de las personas sordas. Si quieres saber más sobre este Congreso, desde FENASCOL estaremos publicando en las redes sociales más información, también a través de NotiSeñales. Así que estén pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!